La nueva inspiración del ritmo Basilo Sensual Dices que te vas lejos de mi lado Que no volverás más con este amor Dices que te vas pues anda vete Y no hagas sufrir a mi corazón Y no hagas sufrir a mi corazón A mi corazón Si no me quieres pues que voy a hacer Sigue tu camino si así lo quieres Pero algún día cuenta te darás Y aunque te arrepientas tarde ya será Pero algún día cuenta te darás Y aunque te arrepientas tarde ya será Tarde ya será Gilbert Producciones Siempre con sentimiento ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Dices que te vas lejos de mi lado Que no volverás más con este amor Dices que te vas pues anda vete Y no hagas sufrir a mi corazón Y no hagas sufrir a mi corazón A mi corazón Si no me quieres pues que voy a hacer Sigue tu camino si así lo quieres Pero algún día cuenta te darás Y aunque te arrepientas tarde ya será Tarde ya será Pero algún día cuenta te darás Y aunque te arrepientas tarde ya será Tarde ya será Rojas Producciones Por todo el Perú Pero algún día cuenta te darás Y aunque te arrepientas Y aunque te arrepientas tarde ya será Tarde ya será Pero algún día cuenta te darás Y aunque te arrepientas tarde ya será 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 Tarde ya será